¿Te has preguntado cómo obtuvieron su nombre los países de Sudamérica? Aquí tienes una breve explicación. Comenzamos con Argentina. El nombre proviene del latín Argentum, que significa plata. Los exploradores europeos escucharon leyendas sobre montañas de plata en la región, lo que llevó a que se denominara de esta manera. Bolivia, nombrado en honor al líder independentista Simón Bolívar, quien jugó un papel crucial en la liberación de varios países sudamericanos del gran dominio español. Brasil, el nombre de este país se deriva del árbol Pau Brasil, que era muy valorado por su madera roja, la cual era exportada a países de Europa. Chile, hay varias teorías sobre el origen del nombre. Una de ellas sugiere que proviene de la palabra quechochiri, que significa frío, o chili, que significa donde termina la tierra. ¿Curioso, verdad? Seguimos con Colombia, nombrado en honor a Cristóbal Colón, el explorador genovés que descubrió América para los europeos. Ecuador, este nombre es bastante fácil de entender ya que el país toma su nombre de la línea del Ecuador, que atraviesa su territorio. El siguiente país es Guyana, el nombre proviene de la palabra indígena Guyana, que significa tierra de muchas aguas, debido a sus numerosos ríos y recursos hídricos. Paraguay, el nombre deriva del río Paraguay, y se cree que proviene del guaraní. Una teoría sugiere que significa agua que viene del mar o río de los habitantes de la región de Payagüá. Perú, el origen del nombre es incierto, pero se cree que deriva de la palabra viru, que era el nombre de un cacique local al que los exploradores españoles conocieron en el siglo XVI. El poco conocido país de Surinam, el nombre proviene del grupo indígena Surinen, que habitaba la región cuando los europeos llegaron por primera vez. Uruguay, el nombre deriva del idioma guaraní y significa río de los pájaros pintados. Un nombre bastante raro, ¿verdad? Venezuela, los exploradores españoles Alonso de Ojeda y Américo Vespucio encontraron la región similar a Venecia, Italia, y la llamaron Venezuela, que significa pequeña Venecia. ¿Qué te pareció esta información? Dímelo aquí abajo en los comentarios. Aquí tienes más información increíble sobre los países del mundo que estoy seguro que no sabías. Te esperamos allá.